Que viva Cañar, ese es el amor mamá Eso, a ver las palmas, las palmas Así, Cholito, eso es Ahora, Laura, eso es Esta es nuestra música, vamos a cantar Palmas, palmas, eso Eso, Cholito, vamos a cantar Cuando te vengo yo a cantar El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón linda Cuando te vengo yo a cantar El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón linda Las palmas, eso Vamos a cantar No dices que no me quieres Solo por verme llorar Solo por verme llorar Linda, guam, guam Solo por verme llorar Solo por verme llorar Linda, guam Vamos a cantar Vamos a cantar Esto es Ecuador Viviendo no más molesto Viviendo no más molesto Muriéndose a que acabar Muriéndose a que acabar Linda, guam Linda, guam Para muriéndose a que acabar Muriéndose a que acabar Linda, guam Vamos a las palmas Ojos azules color Tiene esta bomba para llorar Ojos azules color El cielo tiene esta bomba para mirar Que valor, que conciencia tiene esta bomba para olvidar Que valor, que conciencia tiene esta bomba para olvidar Vamos a las palmas Eso Y vamos a cantar todos Que suene, vamos Eso Con fuerza, vamos Aunque me maten a Pueblos ya Estoy dispuesto Vamos a cantar Aunque Estoy dispuesto A cualquier dolor Que valor, que conciencia tiene esta bomba para olvidar Que valor, que conciencia tiene esta bomba Abre las palmitas Eso Así Chualito Eso Eso Que valor, que conciencia tiene esta bomba para olvidar Que valor, que conciencia tiene esta bomba para olvidar Que lindo, que hermosa es nuestra música Quisiera nuevamente agradecer A todos A todos quienes hacen la unidad educativa Santa Rosa de Lima Muchísimas gracias A las hermanas también Gracias de todo corazón Por haberme permitido compartir con todos ustedes Muchísimas gracias Que viva Cañar Gracias 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 Gracias